Bien, de los llanos nos venimos a Caracas, a la ciudad capital, y es que en la sede de UNEARTE continúa la segunda jornada de Historia Insurgente y Descolonización de la Memoria. Daniela Rodríguez nos amplía la información. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. En este momento nosotros continuamos en la Universidad Nacional Experimental de las Artes donde se desarrolla el segundo día de las segundas jornadas de Historia Insurgente y Descolonización de la Memoria. En este momento se están desarrollando además unas mesas de trabajo donde los participantes realizan el intercambio de ideas y conocimientos. De inmediato conversaremos con Gladys Arroyo, la historiadora y presidenta de la Fundación Centro de Formación e Investigación Carmen Clemente Travieso de la Alcaldía de Caracas para que nos comente más respecto a estas mesas de trabajo que se están realizando acá. Bueno, hoy nos encontramos acá desde los espacios del Teatro Teresa Carreño de la Universidad Une Arte, debatiendo sobre Historia Insurgente. Y una de las cosas que ha sido la propuesta que nos identifica a todas las mesas de trabajo y en los foros centrales de estos debates, fue proclamar a nuestro comandante Chávez como padre de la historia insurgente. Las mesas de trabajo han sido muy ricas, con una temática variada que hace gran aporte a una nueva concepción de la historia de la patria, donde el protagonismo lo tiene nuestro pueblo, las luchas de nuestro pueblo. Entonces, coméntenos además sobre ese compromiso, esa tarea que tiene el pueblo venezolano de reivindicar la historia popular. Bueno, nuestra tarea es avanzar en ese proceso de descolonización de nuestra historia y de la memoria histórica de nosotros como pueblo. Hay pasos importantes, por ejemplo, yo te puedo hablar de la ciudad de Caracas. Nosotros acabamos de celebrar un hecho cultural único, impensable, como fue darnos unos nuevos símbolos para la ciudad de Caracas. Y luchemos bajo la gestión de la alcaldesa Carmen Meléndez, con el concurso de las comunidades, los consejos comunales, comunas, con el pueblo de Caracas, con la rectoría del Consejo Municipal de Caracas. Y hoy Caracas exhibe unos nuevos símbolos. Además, es importante mencionar que acá participan estudiantes, ¿no?, de acá de la Universidad de UNEAR. Entonces, coméntenos más respecto a cuál es la importancia de que el joven esté consciente de la historia de nuestro país para así la construcción de un futuro en revolución. Bueno, sí, aquí se han sumado no solamente las estudiantes y estudiantes en general de la UNEARTE, a que ahí vienen, como te dije, los compañeros que han hecho los diplomados, el de Vida y Obra de Simón Bolívar. Aquí están los compañeros del diplomado de historiadores e historiadoras comunales, a que hay profesores de educación media, a que hay profesores del Instituto Pedagógico de Caracas. Aquí hemos confluido. Este militante, mujeres y hombres de la historia insurgente. Ha llegado la hora de proclamar que no solamente basta con tener un símbolo, es nuestra manera de pensar. Excelente, muchísimas gracias. Escuchamos a la historiadora Gladys Arroyo, ella participa acá en la mesa de trabajo número 2. Es importante conocer nuestra historia para así proyectar con conciencia el futuro de la revolución bolivariana, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo. Esta es la información que tenemos desde acá, desde el UNEARTE. Con esta información retornamos el pase al estudio venezolana de televisión. Adelante. Agradecemos a Daniela Rodríguez por esta interesante información desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes, acá mismo en Caracas.